Hola, buenos días, bienvenidas a todos y a todas Bueno, hoy es domingo, día 20 de diciembre Y me estoy maquillando porque hoy vamos a salir Vamos primeramente, iremos a votar Y luego hemos quedado con unos amigos para almorzar Y ese es nuestro plan de hoy Si os interesa, quedaros y veis el vídeo Vengan que os invito a venirse, 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 venirse Me estoy maquillando un poquito, ligerito porque No quiero estar muy maquillada hacia la luz del día, vale He mezclado unas cuantas de sombrita Después me he puesto A ver Esta Aquí en el centro para quedar más brillito Luego me he aplicado esta otra maroncita Por la cuenca, a ver Esta, por la cuenca del ojo Y todo muy difuminadito, vale Y luego para iluminar el arco de la ceja Pon la mezcla entre esta y esta Y en ello estamos Ahora lo que hago cuando me maquillo Es primero maquillarme el ojo Y después pues la cara Y al final el corrector de ojeras Porque siempre, siempre, siempre Algo de sombrita cae Por aquí Y siempre estaba con la toallita Y era un follón Así que primero me maquillo el ojo Y luego el resto de la cara Pues este es el resultado de mi maquillaje de hoy En tono marroncito y doradito Voy a hacer un zoom Vale Para que vea más o menos Nada más Voy a vestirme, a peinarme Y ahora nos vemos Bueno chicas, ya estamos montados en el coche Yo lo sé Vamos a ir a votar Y luego nos vamos a ir a almorzar con unos amigos Si os interesa, venga, veniros Si os interesa, venga, veniros Pero si os interesa, venga, veniros Claro The first Noel The angel did say Was to certain poor shepherds In fields as they lay In fields where they lay Keeping their sheep On a cold winter's night That one Estamos en un pueblo que se llama Casa Bermeja No Noel Noel Born is the king of Israel They looked it up And saw a star Shining in the east Beyond them far And to the earth It gave great light And so it continued And so it continued Both day and night Noel 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 Born is the king of Israel No No Noel Bueno chicas, ya voy cerrando el vídeo, el vlog. Ha sido un día muy muy entretenido, hemos estado muy bien con unos amigos, comiendo, luego tomando unas copitas y ya mañana hay cole, así que ya nos recogemos. Voy cerrando el vlog y muchos besitos. Chao. Chao.